Hola que tal a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Para este video les traigo la reseña de una fragancia de la marca Ariana Grande. Antes de comenzar la reseña les voy a comentar que vamos a hacer una actividad a la cual le voy a llamar el abecedario de las fragancias. Así como el abecedario de Rosalía, en este caso va a ser A de Ariana Grande y la fragancia es Ari. Esto quiere decir que cada letra del abecedario les voy a ir trayendo una marca de fragancias. En este caso pues lo primero que se me ocurrió fue una fragancia de Ariana Grande, como les comenté en este caso es Ari. Y tengo compradas ya algunas fragancias, otras ya las tengo pensadas de cuales voy a comprar. Pero si hay dos letras en las que si estoy batallando para encontrar una marca con esa letra que serían la letra Ñ y la letra Q. La letra Ñ yo creo que tendría que ser una fragancia de una marca brasileña o de Portugal. Porque yo creo que nada más en ese idioma hay palabras que empiecen con la letra Ñ. Si no me voy a tener que saltar esa letra y usar el abecedario anglo porque si está medio difícil de encontrar una marca que empiece con Ñ. Pero si ustedes conocen una me la comentan en la caja de comentarios. También la letra Q que creo que no está tan difícil pero si he estado batallando para encontrar en páginas. O sea si hay marcas que empiezan con la letra Q pero para encontrar la fragancia que esté a la venta. Ahora si estoy batallando entonces si conocen una marca que empiece con la letra Q me comentan también en la caja de comentarios. Bueno vamos a pasar ahora sí a esta fragancia. Es un Eau de Perfume de 100 mililitros. Esta es la cajita de los dos lados. De los dos lados es una caja como en forma de cubo. Les voy a describir todo porque hubo una persona una vez, no sé si se suscribió o nada más comentó. Entonces una persona una vez me comentó que estaba muy bien que describiera todo desde la caja hasta la botella. Aunque haya personas que les moleste, que se les haga pérdida de tiempo y todo eso. Porque si hay personas que, como se le puede decir, que no tienen vista, que no pueden ver. Pero aunque usted no lo crea entran a YouTube y escuchan los videos. Entonces para esas personas pues les voy a platicar todo acerca de esta, de todas las fragancias. Aunque como les digo haya gente que les moleste. Porque también ha habido gente muy molestas que me comentan que para qué describo la caja y que no sé qué. Entonces dos lados de la caja vienen fotografías en blanco y negro de Ariana Grande. Y en la parte de la tapa viene la firma de Ariana Grande. La caja es como un tono pastel. Como, ¿qué tono es? Como lila creo. Bueno, yo no carezco de la vista pero sí soy daltónico. Ya lo he comentado algunas veces. Entonces según yo es como lila o azulito muy claro. Y vamos a pasar a la botella. La botella es como una bolita facetada, puntiaguda. La tapa es muy sencilla, plateada, como cilíndrica. Y trae un como peluchito circular en tono blanco. Esta fragancia yo la compré en la página de Fragrance.net. La pedí junto con otra fragancia. Y no me cobraron envío. Pero si me cobraron impuesto entonces le sumé el impuesto. Bueno, dividí el impuesto entre las dos fragancias que compré. Y se la sumé al precio de esta fragancia. Y me salió aproximadamente en $917 pesos. Como les dije en la página de Fragrance.net. Ahora, hablando ya del aroma. Sus acordes principales son dulce, afrutado, atalcado y ciprico. Su familia olfativa es la floral frutal gourmand. Es una fragancia que fue lanzada para el consumidor femenino. Y se lanzó en el año 2015. Ya tiene 7 años aproximadamente que fue lanzada. Para quienes conocen esta marca. Pues han lanzado como unas 3 o 4 en esta forma. Pero pues en este caso es la del cristal transparente. Las demás van cambiando de color nada más. Pero la forma es diferente. En este caso como les dije es Ari. Y al lado aquí del atomizador dice Ariana Grande. No se va a notar en la cámara pero ahí dice. Bueno, sus notas de salida son frambuesa, pera y toronja. Si sale como una fragancia muy frutal a mi punto de vista. Y cítrica por estas 3 notas. Bueno, la toronja es un cítrico. Pero la frambuesa y la pera tienen esa parte cítrica y dulce frutal. Entonces como que si sale un tanto cítrica al momento de esprayar la fragancia. Y esto va a durar como una media hora esta sensación cítrica. Pero como les digo es un cítrico frutal. Siento que de estas 3 notas la que más destaca es la nota de frambuesa. Entonces es como un dulce cítrico frutal como les comenté. De notas de corazón tiene orquídea de vainilla, rosa y lirio de los valles. Sigue siendo también conforme va secando la fragancia como una fragancia un tanto fresquita a mi punto de vista. Por la nota de lirio de los valles como que entre las notas florales de esta fragancia que tiene. La que más destaca a mi punto de vista es la de lirio de los valles. Se siente como una fragancia limpia también. Hacia lo floral. De notas de base tiene malvavisco, almizcle y notas amaderadas. El almizcle también le va a dar va a resaltar como esa sensación a limpio. En conjunto con la nota de lirio de los valles. Pero la nota de malvavisco va a ser en esta fragancia lo que la convierta en una fragancia gourmand. Porque si se siente como una fragancia dulce. Aparte del dulzor frutal de la frambuesa y la pera. Si es muy perceptible cuando va secando esta fragancia. La nota de malvavisco se va tornando en una fragancia como atalcadita. Como les comenté al principio se siente como fresca, como cítrica. Como limpia pero conforme va secando se torna en una fragancia atalcada. Como les comenté por la nota de malvavisco. También por la nota de orquídea de vainilla. Si tiene como ese toque avainillado floral. Entonces se va tornando como en una fragancia polvosita también. Conforme va secando. Ya ras de piel si se siente más como una fragancia atalcada. Es una fragancia se puede decir que es potente en cuanto a lo gourmand. Y de hecho yo les grabé una cuando me llegó esta fragancia como un unboxing. Junto con la otra que pedí. Y les comenté que me recuerda mucho. Y de hecho esto yo ya lo sabía pero no sabía que tan parecidas eran. Me recuerda mucho a la fragancia de Jessica Simpson Fancy. Entonces a mi punto de vista son casi iguales. Yo tengo esta fragancia y le hice reseña ya hace tiempecito. Yo creo que hace como un año. Por si quieren checar la reseña. Entonces para mí si es casi igual. Nada más que a esta fragancia de Ariana Grande. Lo que la distingue. O sea con lo que se puede diferenciar a la de Jessica Simpson. Es la nota de frambuesa. También la de Jessica Simpson. Se sabe que es una fragancia inspirada en una fragancia de Lisa. Que esa si no la conozco. Nunca la he probado. Entonces. Bueno pues al parecer la señora Ariana Grande no le echo muchas ganas. En cuanto a buscar un aroma como muy nuevo. Como novedoso y eso. Si no quisieron algo ya conocido. Si la hubiera probado antes yo creo que no la hubiera pedido. Pero no quiere decir que no me guste. O sea es algo repetitivo para mí. Si tienen Jessica Simpson fanci. Si tienen la fragancia que les comento de Lisa. Y algunas fragancias que están inspiradas en esa fragancia de Lisa. Entonces. Si me gusta el aroma. Pero como les digo es algo repetitivo. Por si tienen algo que se le parezca. O que esté inspirado a la fragancia de Lisa. En el caso de esta fragancia de Ariana Grande. Ari. Ya hablando de duración. Yo pienso que me dura de 6 a 8 horas aproximadamente. Un promedio de 7 vamos a decirles así. Si la siento un poquito menos potente. Que la de Jessica Simpson. Les hablo de esto porque pues tengo estas dos. Entonces. Se puede decir que tiene buena duración. Pero la de Jessica Simpson a mí me dura más. Y como les digo la diferencia en esta. Que tiene la nota de frambuesa. Y la de Jessica Simpson. Tiene la nota de durazno o melocotón. Que en la de Jessica Simpson no siento. Esa nota. Se siente. Tiene nota de caramelo en lugar de malvisco. La de Jessica Simpson. Y esa puede ser la diferencia también que le siento. Pero si son muy parecidas. Como les digo 6 7 horas me dura. Una estela de una hora. Proyecta bien y todo. Entonces si vale la pena a mi punto de vista. Y pues bueno. Esto sería todo por este video. Adivinen cuál va a ser la siguiente fragancia. Con la letra B. Si les gustó. O sea comentenme eso. Si les gustó el video denle me gusta. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.